¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a más a Señorita Vox. Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es una nueva reseña en el canal que hacía mucho tiempo que no os traía una. Y antes de nada os pido perdón por no haber subido el vídeo el domingo. La verdad que no pude porque me tocó trabajar toda la semana. Yo pensaba que iba a descansar pues sábado y domingo, que no me iba a tocar trabajar. Pero al final me ha tocado trabajar y hasta, pues eso, hasta el miércoles y jueves no descanso. Así que por eso os he podido traer vídeo hoy, miércoles. Espero que me perdonéis, pero es que esto del trabajo pues es así. Así que espero compensaros y tener vídeo para hoy, para hoy miércoles y también para el domingo. Espero que os guste mucho la reseña y vamos allá. El libro del que os vengo a hablar es Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Viene de la editorial Planeta, de su sello Crossbook y tiene un total de 454 páginas. Es la primera parte de una trilogía, es como un retelling o como se pronuncie, de la bella y la bestia. La verdad que solamente con la portada y con decirme que, pues eso, que es un retelling de la bella y la bestia, ya me llamaba muchísimo la atención y además que las reseñas eran buenísimas. Entonces dije, tengo que leerlo, tengo que leer este libro. Este libro nos cuenta la historia de un mundo en el cual tratan de convivir los faes, que son los inmortales, estos famosos que, no sé, muestran en el libro, junto con los humanos. Consiguieron un pacto hace bastante tiempo, en el cual salieron de una guerra bastante mala. Es como que el mundo está dividido, ¿vale? Una parte para los humanos y otra parte para los faes. Entonces, bueno, si ellos y los humanos no se meten en su mundo, pues no les van a hacer daño. Entonces, bueno, la protagonista que se llama Feire, que vive con su padre y con sus dos hermanas, en la cual Feire es como la que hace todo, es decir, mantiene a toda su familia, la que sale a cazar, la que ha tenido que sobrevivir por su propia cuenta, después de que su madre muriera. Y la historia comienza cuando un día, pues ella sale a cazar y de pura suerte, pues puede cazar un lobo y pues todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque un día una bestia, un monstruo, entra en la casa de Feire y la dice que por haber matado a ese lobo, se la tiene que llevar porque es una ley que ellos tienen, ¿no? Los faes, es una ley que tienen. Si ella mata a un inmortal, se tiene que ir con él. Entonces, bueno, al final Feire tiene que irse con este inmortal. No os cuento más porque la verdad que ese es como el punto principal donde va a comenzar todo y es donde se va a poner más interesante y no os quiero desvelar nada. ¿Puntos a favor de este libro? La verdad que lo que me ha gustado son los personajes, están bien descritos y no sé, llama la atención, como que están bien cuidados, la verdad. También otro punto a favor son los escenarios. Me gusta bastante lo que es el mundo FAE y yo que sé, algunos escenarios que se describen en el libro. También me gusta bastante la relación entre, bueno, entre Feire y este inmortal llamado Tamli, que creo que no os había dicho el nombre. Otro punto a favor también son los personajes secundarios, que aparte de los personajes principales también hay personajes secundarios y eso es de agradecer también y que se les dé importancia. Mis personajes secundarios favoritos son Lucien y Risan, es que no sé cómo se pronuncia. Son de mis favoritos, o sea, bueno, son los que, bueno, sí, personajes secundarios, luego tenemos a la mala malísima que ni quien la vea, pero bueno. O sea, los personajes están muy bien desarrollados, están bien descritos y sobre todo, no sé, coges cariño a los personajes. Me ha gustado esta primera parte, sobre todo por la trama, lo bien escrito que está el libro, la imaginación que tienes, ya hay más por haber creado este mundo, es muy guay. Y solo tengo que deciros que si queréis leer un libro de fantasía, sobre todo que esté ambientado en La Villa y la Bestia, porque la verdad que tiene muchas semejanzas, eso hay que decirlo, os va a gustar. Pero, algunos contras que he encontrado de este libro es que hay veces que se me hacía bastante lento, no sé por qué, porque la verdad que me estaba gustando el libro, pero como que se me hacía a veces un poquitín lento y me costaba leerlo, y me costaba avanzar. Tiene bastantas páginas, como podéis ver, aunque no ha vuelto tanto, tiene 454 páginas, y aunque es entretenido, ya os digo que, bueno, el punto malo es eso, que... pues se me ha hecho un poco lento. Expectativas al libro, sí que es verdad que tenía muchas más. Me ha gustado el libro, no me ha parecido para tanto, pero, bueno, la verdad que sí que es verdad que, bueno, la fama la merece. Sí que es verdad que a algunos, pues, pues les ha parecido guau en el momento, pero bueno, a mí me ha parecido normalillo, me ha gustado, y la recomiendo bastante. Estoy deseando, con este final, ¿vale? Con este final, que continúen con esa segunda parte, porque la verdad que lo dejaron como muy... diciendo, como, no he entendido esto, ¿qué ha pasado? Y me quedo sin palabras. Y nada, mi puntuación para este libro es un 4 de 5 estrellas. Yo lo recomiendo y espero que lo leáis. Ya me contaréis si habéis leído el libro, que os ha parecido, si no lo habéis leído y lo queréis leer, porque después de esta reseña os ha creado así como curiosidad, ya me contaréis a ver qué tal. Y nada, espero tener la reseña prontito en el blog, ¿de acuerdo? Así que cuando la tenga, pues os dejaré el link abajo en la cajita de información. Pero nada, eso, que muchísimas gracias por verme, por estar ahí. Como siempre os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información. Y recordad que estoy ahora más por Snapchat, aunque también por mi canal de Wikis, pero bueno, ahí me tenéis también por ahí. Nada, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que para este domingo le tengáis. Si no, os aviso por Twitter o por Snapchat, si no es posible o lo que sea, pero bueno, contad con ello. Así que nada, que eso, que... Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo. Adiós. Adiós.